¿Qué tal amigos de Youtube? Hoy vamos a estar tradeando un Wolpertinger en Neon sin pociones, vamos a ver que nos ofrecen en casi en los primeros días. También vamos a estar tradeando el Wolpertinger pero en Mega Neon, que es cuando se los une en 4 Neones completamente crecidos del mismo pet. Así es amigos vamos a ver que nos ofrecen. Le quiero mandar un saludito a mi amiga Hanna que me estuvo acompañando mientras hacía mi Wolpertinger Mega. Aquí nos ofrecen un murciélago albino de Neon FR, más una mariposa de Neon sin pociones. La verdad este trade está muy buenísimo ya que saldría ganando mucho, pero vamos a ver si acepta en la segunda fase. Al final si acepta el trade. Yo si aceptaría el trade, pero aún quiero ver las demás ofertas. Amigos si alguna vez le llegan a aceptar por este trade salen ganando mucho. Yo lastimosamente no acepté por querer ver más trades, ustedes háganlo. Aquí nos ofrecen un Glictodon TR más una abeja rey sin pociones. Viéndolo bien es algo bueno, aunque siendo los primeros días te suelen dar más, pero igual veremos si nos acepta en la segunda fase. Al final no aceptó el trade, pasemos al que sigue. Pero nos volvió a enviar trade solo que ahora nos ofrece una sola abeja rey sin pociones, y añadió un gato naranja más el pie grande y un peluche del evento de navidad del 2019, está algo aceptable, aunque lo que más me llama la atención es la abeja rey y el peluche del duende. Si al final me lo acepta, pero seguiremos viendo más ofertas. Aquí nos ofrecen 6 Wolper Tinger normales, aunque si aceptamos saldríamos ganando 2 Wolper Tinger más, pero también cuesta tiempo hacerlos crecer, yo creo que por el momento no conviene aceptarlo, pasemos a la siguiente oferta, un perezoso neon fr más un huevo roto, un mesta bueno, ya que el perezoso es de los huevos fósiles y es de categoría común al igual que el Wolper Tinger. Veremos si acepta en la segunda fase. Al final no aceptó carita triste. Aquí nos dan un mono de juguete r, que se los podía conseguir en el evento del circo del 2020, más un gato fr. La verdad yo creo que están empates. Aunque por ser de los primeros días suelen ofrecer más, pero vamos a ver si acepta en la segunda fase. Al final si acepta amigos, pero sigamos viendo más ofertas. Nos ofrecen una pócima de montar. Está bueno, veremos si acepta en la segunda fase. Si amigos, al final si acepta, con un pet común hecho de neón en los primeros días del lanzamiento, podemos ganar una poción de montar, eso es bueno. Pasemos al siguiente trade. Nos ofrece un nuevo fósil más 3 huevos océanos y un buey de metal legendario que salió en el evento lunar del 2021, pero veremos si nos da el pase en el segundo trade. Si al final con un Wolper Tinger en neón ya tenemos todas estas cosas. Aunque en el futuro tanto como el huevo fósil y el huevo océano subirá su valor, este trade si puede ser bueno, pero pasemos a ver el siguiente. Aquí si nos dan muchas cosas, nos ofrecen dos pies grandes, dos kirin, un búfalo fr, un mono en neón r, un peluche de malvadisco con lentes, que salía en los regalos del 2018 o inicios del 2019, más un peluche de pavo que salía en los regalos del 2018, y una mariquita r. Por todas estas cosas podemos salir ganando mucho, pero pasemos a ver si nos acepta en la segunda fase. Al final aceptó, que dicen amigos, ustedes aceptarían, la verdad yo si, pero no puedo aceptar ya que me quedaría sin Wolper Tinger Mega XD, pasemos al siguiente. Aquí nos ofrecen un Dalmata FR, aceptarlo por esto saldríamos ganando un montón, ya que por solo un Dalmata suelen darte un mono albino, hasta una tortuga y un canguro, la verdad el Dalmata tiene valores sorprendentes, pero que. Nooo quito el Dalmata y puso un unicornio montable pero igual vamos a ver, si nos acepta el unicornio R. Si al final si, lo acepta. Pero por el momento no aceptaré. Aquí nos ponen un huevo mítico, un dragón legendario, un Wolper Tinger, un buey lunar, un narval, un kirin y tres huevos rotos. Por el momento no es bueno aceptarlo ya que, son los primeros días del Wolper Tinger, pero una vez pasando unas semanas puede ser un buen trade, veamos si nos acepta en la segunda fase. Si al final acepto. Muy bien amigos, ya estamos aquí con el Wolper Tinger hecho mega neón, ahorita le daré la poción de montar así, se hace más interesante xd. Que bueno amigos, quedó muy hermoso este pet en montable, pero pasemos a ver que nos ofrecen por este Wolper Tinger hecho mega neón montable. Nos ofrecen solo un Gold Horn sin pociones, yo creo que es muy poco, ya que mi Wolper Tinger aunque es común está hecho mega neón que equivale a 16 Wolper Tinger bien crecidos, saldría perdiendo. Pasemos al siguiente trade. Aquí nos ofrecen un Frost Fury FR, aceptarlo por esta pet saldría ganando mucho, pero veremos si acepta en la segunda fase. Si amigos si, al final me dio el pasaporte de la victoria xd, pero quiero seguir viendo más ofertas. Aquí nos ofrecen una tortuga sin pociones. La tortuga salía abriendo los huevos australianos, con un 3% para que te salga, la verdad me gusta es muy bonito, pero vamos a ver si acepta el trade. Nooooooo. Bueno que se le va a hacer, pasemos al siguiente trade. Aquí nos ofrecen un huevo de granja, estos huevos hoy en día tienen un valor supremo, hasta que pueden dar más que una tortuga de neón FR, pero vamos a ver si nos acepta. 2000 años más tarde. No amigos, no acepto el trade carita triste. Aquí nos ofrecen un Goldorn montable. Yo creo que por el momento saldría perdiendo si lo acepto, pero veamos si el acepta en la segunda fase. Al final si acepta, pero por el momento mejor no, pasemos al que sigue. Nos ofrece un T-Rex en el FR, la verdad aceptar por eso podríamos salir ganando, aunque por ser los primeros días un no lo sé, pero igual veremos si nos acepta en la segunda fase. Aaaaah, sabía que iba a rechazar. Vamos a probar con esta motito, que es de categoría legendaria y venía en los regalos del 2018. La verdad me gusta, si nos acepta saldríamos ganando mucho ya que es un artículo muy buscado por los coleccionistas, pero veremos si nos acepta. Al final aceptó, yo desearía aceptarlo, aaaah no sé qué hacer, mejor sigamos viendo más ofertas aunque me va a doler mucho rechazar ya que yo también busco mucho a esta moto carita de arrepentimiento. Probaremos con esta tortuga FR, y no quiso. Vamos a intentar por esta tortuga MFR, la verdad esta tortuga está muy bonito además que brilla de verde, espero que me acepte en la segunda fase porque si no mi corazoncito quedará hecho pedacitos carita nervioso. 2000 años más tarde A ver por este elegante ups digo elefante NFR, efe. A ver vamos a probar con este kitsune NFR más una cobra R y trineo de nieve ultra raro, que salía en los regalos exclusivos del evento de navidad del 2019. A ver si nos acepta en la segunda fase. Si al final nos aceptó, pero seguiremos viendo más ofertas. Ahora nos ofrecen un oso café FR, más un chocolate labrador NR, una poción de montar, un merhaus, rato blanco, puma, conejo, perezosa molida y un wolpertinger. De aquí, lo único que vale mucho es el oso café, ya que por el si podría aceptarlo. Pero veremos si el acepta. Si al final aceptó amigos, por el solo café está bueno pero le hace falta añadir más cosas así que rechazamos. Vamos a probar con este monito ninja R, a ver si nos acepta. Si amigos al final aceptó, pero seguiremos viendo más ofertas. ¿Qué dicen amigos? ¿Es buen trade? Quizás más adelante si, dejen en sus comentarios. Vamos a probar con este cocodrilo NRFR, ojalá nos acepte, esperemos que si. Probaremos con este Skeler Rex R, del evento de Halloween de 2020 que se conseguía con 10.000 caramelos. Y al final fue historia. Vamos a ver por este perro mega neon FR más un capibara de neon R, que es una pet no común que salía de los huevos de selva del 2019. Pero veremos si nos acepta el trade. Si al final nos aceptó, la verdad si aceptamos, saldríamos ganando mucho, más por el capibara que es una pet muy exclusiva, pero veamos otras ofertas más. Aquí nos ofrecen un cerdo de neon FR. La verdad este cerdo salía de los huevos de granja, es una pet de categoría rara, es hermano de la vaca, un pet muy deseado en tener. Aunque la vaca vale más que el cerdo pero son casi parejos, yo si le acepto. Si amigos al final aceptó el trade, que bueno, que super, salimos ganando mucho ya que el cerdo en neon es muy apreciado, esta vez no quise desaprovechar la oportunidad. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Acuérdense en que hoy 26 de agosto habrá unas rebajas de precios en los artículos que cuestan robux. Así es amigos, todas las mascotas que valen robux tendrán un 30% de descuento, pero a excepción de la cobra y del siguiente pet nuevo que se viene a Adopt Me, el ajolote. Estas dos últimas pets tendrán un 50% de descuento. La verdad me tomó de sorpresa de que tendremos el ajolote en Adopt Me, ya me encantaría tener esta pet. Ahí lo podemos ver amigos el ajolote está muy hermoso. LOL, pero el ajolote ya estaba en Overlock Bay XD, pero bueno igual me gusta mucho. Aunque acabamos de descubrir que este lugar es un sitio de portal de fotos XD, y no un portal de lo que todos habíamos pensando de los huevos míticos y su portal a otro lugar misterioso. Estos descuentos de verano empezará desde el 26 de agosto, hasta el 9 de septiembre. Pero no solo eso habrá. También se vendrá el aumento del x2 de bugs y el x2 del envejecimiento de los pets. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hagamos una tarea tanto del pet o de los bebés, ganaremos el doble de bugs, y además los pets crecerán el doble de rápido. Eso es muy bueno amigos, ya que eso son una de las razones del por qué tengo tantos bugs. Así que aprovechemos con toda. Pero tengamos en cuenta que esta promoción de aumento del x2 de bugs y del envejecimiento solo estará disponible desde este viernes 27 de agosto hasta el lunes 30 de agosto. Así que ya tenemos para ganar a lo loco XD. Pero igual más adelante hablaré de cómo conseguir la máxima cantidad posible de bugs en Adopt Me. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, dejen en sus comentarios qué parte les gustó más, cuál trade aceptarían. Desde ya, gracias por su tiempo y su atención, nos veremos en el próximo video, compartan y dejen pulgarcito para arriba, nos vemos.